En la cara no, no Fena esperate no te vayas Vamos, toquense los guantes Toquen los guantes Un round de... hey tienen un minuto nada mas ¡Vay! ¡Oh! 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 ¡Dani! ¡Oh! En la cara no, en la cara no, en la cara no ¡Oh! ¡Oh! ¡Ese es de lo que saque el aire! ¡Oh! ¡Oh! ¡Chechu! Estoy ganando porque esta ganando Chechu Chechu te puse 100 dólares ¡Oh! Chechu lo estas matando Chechu lo estas matando Chechu lo estas matando Te llenaste el puño de panzazo Ahí estas, ahí estas Chechu 30 segundos mas Fine Pégale Chechu, pégale Chechu Vamos Chechu, vamos Chechu Por favor ¡Oh! fait un kit buffalo ¡Oh! Checking the boots Chechu, nos ayudas Chechu se vaollas Chechu, you are tired O înseamnade le bade C-chull Oh! Si seoxa la mierda cabron chechu mira Dani mira 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 que te paso aqui chechu mira Dani pobrecito en la esquina sur the winner from Argentina chechu mira como lo tienes mamado